Muy buenas del experto. Cuando uno viene del sistema clásico de vistas, cambiar el chip y empezar a pensar en Compose cuesta un poco precisamente por esta parte, la de cómo gestionar el estado dentro de las vistas de Android. En este vídeo te quiero dar una introducción a cómo funciona el estado dentro de Jetpack Compose y cómo usarlos, aunque en realidad es un tema tan extenso que daría para muchos vídeos como este. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que si el estado cambia, la UI cambia. ¿Qué quiere decir esto? Cada vista de tu UI, de tu interfaz, va a depender de un estado. Cada vez que ese estado cambia, la interfaz también se actualiza de forma automática. Esto hace que en vez de tener un estado de presentación y otro estado de vista, en el que la vista es la propia encargada de gestionar su estado, tengamos un único estado para ambas cosas y por tanto no tengamos que dedicar esfuerzo a esa sincronización, que muchas veces es muy propensa a errores. En este vídeo nos vamos a salir un poco del ejemplo que estábamos haciendo porque quiero hacer uno un poco más complejo relacionado con el estado para que podamos ver cómo funciona todo, cómo se sincroniza de forma automática y cómo podemos aplicar todo esto relacionado con el estado en un ejemplo en Jetpack Compose. Nuestro objetivo es crear un formulario donde vamos a tener un campo de introducción de texto. Justo debajo vamos a tener un texto que cuando escribimos en el campo también se escribe en el texto debajo y por último un botón que cuando lo pulsamos nos borra el texto de ambas. Y haciéndote una idea un poco en la cabeza de cómo tendrías que hacer esto en el sistema clásico de vistas y vas a ver que sincronizar estos estados de estos tres elementos va a ser muy sencillo en comparación. Así que vámonos al IDE y te enseño cómo hacerlo. Para ello vamos a ir usando la preview para que te hagas una pequeña idea. Vamos a desactivar esta preview también y lo voy a hacer por aquí arriba. Vamos a llamarlo state sample. Lo voy a hacer en nuestro ejemplo para explicar el state y lo vamos a cargar aquí cuando lancemos la aplicación a tener esto ya listo para luego. Para ello le vamos a decir a la preview que nos muestre el background true y también que use como dispositivo devices punto un pixel 4 por ejemplo. ¿Esto por qué lo hago? Porque quiero ver si consigo centrar correctamente el layout en la pantalla o no. Para ello si te fijas todo lo que hemos hablado va a estar basado en un texto. Así que me voy a crear una variable texto que va a ser la que voy a ir modificando para que actualice ese valor en la UI. También hemos dicho que queremos tres elementos uno encima de otro así que necesitamos un column. Dentro de ese column vamos a querer un test field. Aquí vamos a usar algunos composables que no hemos visto todavía pero ya se va a saber que son muy sencillos de utilizar y enseguida vas a entender cómo utilizarlos y aplicarlos a tus proyectos. Así que en el value le vamos a poner el text y con value change le vamos a decir que cuando cambie el texto al text le vamos a asignar el nuevo texto que hemos recibido. Vamos a ponerlo en varias líneas. Luego por otro lado tenemos el texto que en el text va a mostrar el texto que tenemos guardado en esta variable. Si te fijas todas estas vistas están compartiendo el mismo estado de tal forma que cuando ese estado se modifique todas las vistas se van a modificar automáticamente. Y luego vamos a tener un botón en el onclick lo que vamos a hacer es vaciar el texto así que text igual a cadena vacía y este botón va a tener un texto que sea por ejemplo text igual a clear para que nos indique que lo que vamos a hacer es borrar el texto. Vamos a sincronizar la preview para ver lo que llevamos hasta ahora. Esto del device no está funcionando como esperaba así que le voy a un width y un height manual width 400 dp y height 400 dp también. El dp ya va por defecto no hay que especificarlo y height 400. Así mejor ya vemos que no está centrado. Para aprender un poquillo más sobre recompose aprovechando que estamos haciendo un nuevo layout vamos a ir organizando esto un poco. Lo primero que queremos es centrar el contenido de este column en la pantalla. Para ello lo primero que le tenemos que decir es con un modifier que primero nos ocupe todo el espacio que tenga disponible filma sites y luego le vamos a añadir un padding para que no se nos pegue mucho en el dispositivo que va a quedar demasiado grande para que no se nos pegue a los laterales y quede un poco feo. Si queremos que la columna centre el contenido necesitamos decirle vertical arrangement arrangement punto center y luego de ancho vamos a ocupar todo el ancho que nos quede. Así que para ello tenemos que decirle a esto textfield modifier igual a modifier punto filmas width para que ocupe todo el ancho que tenga disponible. Al texto igual modifier igual a modifier punto filmas width pero le vamos a añadir alguna cosa más. Vamos a poner un fondo para distinguirlo un poco mejor porque si no como queda ahí el espacio en blanco no se ve muy bien donde donde está ese texto que le vamos a poner un background así llamativo color punto yellow y por último te vamos a añadir un padding de 8dp de tal forma que no se nos pegue tanto el texto porque si no fíjate aquí sólo el textfield sólo ocupa lo que está ocupando el texto y se va a quedar muy pegado todo. Y por último el botón necesita lo mismo un modifier igual a modifier punto filmas width. Vamos a añadir esto en varias líneas y además le vamos a añadir una cosa al botón muy interesante para que veas cómo activar o desactivar un botón simplemente a partir de un estado. Le podemos decir que este botón va a estar activo si el texto no está vacío. Si el texto está vacío que no me permite pulsar sobre el botón clear. Como ya hemos hablado anteriormente como en Compose cuando necesitamos recrear una vista porque el estado ha cambiado lo que hacemos es volver a llamar a todo el layout para que se repinte. En realidad no es a todos y no sólo las partes que estén afectadas por ese cambio de estado. Es bastante inteligente en ese aspecto pero lo que va a pasar es que vamos a tener que volver a pasar por esta instanciación del botón y por tanto el enabled se va a cambiar en función del nuevo estado del texto. Vamos a actualizar la preview a ver qué tal vamos. Vale con esto ya tenemos lo que buscaba así que vamos a ejecutarlo en el dispositivo y vamos a probarlo a ver si funciona. Me pongo sobre el edit test que en este caso se llaman test fill dentro de jepaccompose y si intento escribir si te fijas no pasa absolutamente nada. ¿Esto por qué es? Esto es porque para que jepaccompose sea consciente de que ha habido un cambio en el estado no podemos utilizar cualquier variable como hemos hecho aquí. Necesitamos utilizar una variable de tipo state y su variante mutable state. Entonces para definirlo lo que tenemos que decir aquí es que esto va a ser un mutable state o esta es una función que nos provee ya jepaccompose para crear un estado mutable y le pasamos el valor inicial. Esto nos da un error aquí pero de momento lo vamos a ignorar porque quiero enseñarte algo más. Si nos vamos aquí ahora el test el value en vez de recibir el test recibe test.value. Para acceder al estado que está almacenando este objeto state tenemos que acceder a través de value y lo mismo para modificarlo test.value igual a it. Lo mismo en el texto test.value y lo mismo aquí test.value igual a it. Esto de momento puede ser val no vamos a modificar nada de aquí una vez que se ha creado el estado y nos falta que aquí si el test.value is not empty entonces está enabled. Vale volvemos a ejecutar esto que ahora ya debería funcionar porque ya estamos utilizando un objeto de tipo state que son los que observa jepaccompose para que si hay un cambio actualice todas las pistas relacionadas con ese estado. Ahora volvemos a intentar escribir aquí que vemos que nuevamente estábamos igual que antes. Esto tiene otra explicación porque si ya tenemos aquí el mutable state es lo que está pasando. Pues lo que pasa es que cuando algo se modifica y modifica este mutable state como este composable está afectado por este estado se va a volver a repintar es decir va a volver a recomponerlo y por tanto va a lanzar esta función desde el principio. Va a ejecutar esta línea y por ello el mutable state se va a crear nuevamente desde cero con la cadena vacía y por ello eso es lo que va a cargar tanto en el texto como en el test field. ¿Cómo editamos esto? Existe una función en jepaccompose que se llama remember. Remember lo que va a hacer es justamente lo que necesitamos. La primera vez que pasamos por aquí nos va a crear el estado mutable y las siguientes que pase lo va a recuperar simplemente no va a volver a crear uno nuevo. Por tanto si volvemos a ejecutar esto pero con remember ahora veremos que ya todo sí que funciona. Fíjate que yo ahora puedo escribir aquí y el texto aparece él se repite dentro del test view de debajo y si yo pulso clear se borra y cuando está todo el texto vacío el botón se desactiva. Yo puedo escribir, puedo borrar con el backspace y el botón nuevamente se desactiva. Así que si te fijas la forma de sincronizar todas las vistas es súper sencilla gracias a que están compartiendo el mismo estado. Pero aún podemos simplificar todo esto mucho más. Si te fijas aquí cuando estamos haciendo el remember nos obliga luego como esto está devolviendo un mutable state o realmente esta es la parte importante tenemos que acceder al valor del estado con el test.value y esto es un poco repetitivo la verdad. ¿Cómo podemos hacer para mejorar esto? Pues existe otro remember que en realidad es un delegado de propiedades que nos va a permitir saltarnos esa parte del punto value. Simplemente sustituimos el igual por un buy y necesitamos unos imports un poco diferentes. Le damos al enter y ya nos ha incluido las importaciones que necesitamos. Estos imports son un poco complejos lo que pasa que como ahora estamos interactuando con una propiedad directamente cuando queramos modificar el valor realmente esto lo tenemos que hacer mutable para que por detrás luego llame al punto value del mutable state of y en el getter lo recupere. Necesitamos para ello importar también el setter y ten un poco de cuidado porque ahora ya el IDE lo va haciendo un poco mejor pero suele dar problemas estas importaciones. Para que esto funcione tenemos que asegurarnos de que tenemos importado el get value y el set value. Yo aquí lo estoy haciendo a mano pero en realidad no hace falta porque ya me ha importado el runtime punto asterisco pero que sepas que si no te está funcionando el buy remember necesitas añadir estos dos imports. De todas maneras en la descripción te voy a dejar el enlace al artículo escrito y si quieres puedes ir allí a copiarlo. Esto lo voy a borrar porque no me hacen falta pero ahora si te fijas necesitamos modificar un poco esto. Donde antes hacíamos test punto value ahora simplemente hacemos test para recuperar el valor. En el setter igual sólo que se da text igual y lo mismo por aquí es decir hay que eliminar todos los puntos value que teníamos antes porque ya automáticamente a partir del delegado mediante la property podemos modificar el estado de ese state. Si te fijas ahora nos queda tan sencillito como al principio salvo esta primera línea solo que tenemos todas las ventajas de estar almacenando el estado, de que ese estado se sincronice con Jetpack Compose, etcétera. Aún así hay una cosa que todavía no nos está funcionando y que te voy a enseñar aquí. Si yo escribo algo y roto la pantalla veremos que nos desaparece el valor. ¿Y esto por qué es? Pues porque al final como buena aplicación Android está ejecutando sobre una activity y esa activity al rotar se recrea y por tanto vamos a perder ahí el estado. ¿Qué podemos hacer? Pues es muy sencillo solucionar esto porque aparte de esta función remember existe otra muy parecida que se llama remember saveable. Este remember saveable lo que va a hacer es salvar el estado también durante las rotaciones. Para ello por detrás utiliza el mismo bundle que utiliza la activity y por tanto sólo podemos almacenar valores con remember saveable si este tipo es uno de los soportados por los bundles. Si no lo es podemos pasarle por aquí, fíjate, un state saver que dado un valor pues lo convierte a un bundle de tal forma que eso se pueda almacenar y luego recuperar. Así que podemos técnicamente almacenar de cualquier estado pero recuerda que tenemos las mismas limitaciones que teníamos con los bundles en las activities. Si ahora ejecutamos esto otra vez, vamos a ver si nos funciona. Escribimos aquí algo, rotamos y vemos que el estado se ha mantenido perfectamente. Así que sólo con esto ya lo tendríamos solucionado también para las rotaciones en Android. Rotaciones o por supuesto cualquier cambio de configuración pero el más habitual es la rotación y por eso es el que suelo comentar. Hasta aquí todo está genial pero si te fijas hemos estado hablando de las bondades de tener composables stateless, es decir que no almacenan ningún estado porque de esa forma se sincronizan muy bien con el resto del entorno, pero nosotros por nuestra cuenta hemos creado nuestro propio composable stateful, es decir que tiene un estado, depende de ese estado y ese estado no se puede tocar desde fuera. Esto no siempre tiene por qué ser mala idea, si nada de exterior tuviera que saber sobre ese estado se puede quedar ahí perfectamente, pero nos puede interesar sacar ese estado fuera por dos razones. Lo primero es si el estado se necesita para más cosas. Puede pasar que otras vistas lo necesiten o que otras partes de la aplicación lo vayan a utilizar y por tanto lo ideal sería que pudieran suscribirse al mismo estado y no depender de otros estados y hacer ahí cosas complicadas que no merecen la pena. Lo segundo es si queremos que un view model gestione el estado. Si estamos montando ya una arquitectura en condiciones seguramente el view model será el encargado de gestionar ese estado, de enviárselo a otras partes de la aplicación, incluso almacenarlo, de enviarlo a un servidor, cualquier cosa de estas y por tanto va a necesitar acceder a ese estado. Para ello hay una técnica conocida como state hoisting, que he decidido traducir no sé si muy bien o muy mal como elevación de estado, que consiste en extraer ese estado de las vistas y que el control del estado recaiga en un elemento superior dentro de la jerarquía. Lo bueno de esta técnica es que es muy procedimental, no hay que pensar mucho para ejecutarla, pero eso sí requiere un poco más de código del que tenemos hasta ahora. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en en vez de crearnos el estado dentro de nuestro Composable, lo sustituimos por dos argumentos. Uno de ellos es el que nos proporciona el valor y otro de ellos es una lambda con la que podemos modificar ese valor. Si recuerdas, esto ya lo hemos visto antes, el testField está haciendo exactamente eso. Tiene un valor y una lambda que se ejecuta cuando queremos modificar ese valor. El value será de tipo t, siendo t el valor que modificamos y el onValueChange será una lambda que recibe el t y que no devuelve nada, simplemente es una lambda de modificación de ese estado. Si vamos a la definición del testField, para el testField el value es un string y el onValueChange también tiene ese string como argumento de entrada de la lambda. Lo que vamos a hacer aquí es muy parecido porque también tenemos strings. Así que en vez de tener el estado aquí, lo vamos a sacar a donde se está instanciando este Composable, lo ponemos aquí y ahora lo que haríamos sería tener un value de tipo t, que en nuestro caso es de tipo string, y un onValueChange, que es una lambda que recibe un string y no devuelve nada. Aquí donde antes teníamos text, tendríamos un value y el onValueChange llamaría al onValueChange que estamos recibiendo por argumento. Lo mismo para el texto, aquí sería el value, aquí también se modifica con la cadena vacía, con valueChange de cadena vacía y value is not empty. Por supuesto, este value y un valueChange lo podemos llamar como queramos, pero si queremos generalizar y hacerlo siempre así, no habría demasiado problema. Si te fijas, ahora ya no podemos usar esto como preview porque le estamos pasando argumentos al Composable. Y las previews no permiten que las funciones pasen argumentos. Como ya no lo vamos a utilizar, simplemente voy a quitar esta línea y ya estaría. Voy a ocultar también la parte de la preview, que ahora no la estamos usando. Y lo único que nos faltaría sería pasarle por aquí el value y por el otro lado el onValueChange. Así que le pasamos text y por aquí definiríamos la lambda que dado un it, pues hace text igual a it. Esto no está pidiendo que lo saquemos fuera, pero realmente lo que yo quiero es darle nombres a los argumentos y ponerlos en un par de líneas para mantener un poco la estructura de lo que estamos usando dentro de los Composables. Esto ya de por sí es bastante sencillo, pero como no podría ser de otra forma, hay una forma de simplificarlo aún más. Y es que si volvemos al RememberShable original, esto devuelve un objeto que puede ser desestructurado en su getter y su setter. Entonces, en vez de hacer var text aquí, lo que podríamos hacer sería val, value y onValueChange. Esto por un lado devuelve el getter y por el otro el setter. El getter es el donde estamos recuperando el valor aquí en value y el setter sería en onValueChange. De esta forma lo podemos hacer así directamente sin tener que andar complicándonos un poco más en la forma de escribirlo. Y con esto ya lo tendríamos. Como en nuestro curso estamos haciendo una aplicación en la que el estado no es muy complicado, tampoco merece la pena cambiar nada. Pero para que veáis cómo utilizar el estado en casos un poco más complejos, aunque van a ser muy habituales en todas las aplicaciones. Si te queda cualquier duda sobre todo esto, si quieres acceder más rápido a los contenidos, tener contenido extra, te recomiendo que te vayas al primer comentario o a la descripción y que te apuntes a Compose Expert, donde tenemos un montón de contenido gratuito para que empieces con Jetpack Compose y si estás decidido a seguir avanzando, puedas hacerlo con la formación completa. Además, te dejo el siguiente vídeo aquí, donde ya vamos a hablar de cómo montar la toolbar de nuestra aplicación, la barra superior de navegación y algunas cosas más interesantes. Y también te dejo el enlace a la playlist completa por si quieres ver todos los vídeos desde el principio. Y nada más, si te ha gustado este vídeo, como siempre, suscríbete, dale a la campanita, haz like y nos vemos en el siguiente. ¡Un abrazo!